A finales de mayo, el alcalde de Buenos Aires de Pontarenas, José Rojas, por medio de su perfil en Facebook, mostró su malestar en una publicación porque el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, se olvidó del cantón. Indicó que desde que asumió su mandato, en ninguna oportunidad llega a la zona. Sin embargo, situación muy distinta pasa con los otros cantones de la región Brunca, donde estuvo ya en varias ocasiones. En estos tres años de gobierno que lleva el señor presidente de la República, se le ha olvidado que existe Buenos Aires. Hemos tenido ya la visita a Pérez y León aproximadamente como tres veces, ha estado acá en Pérez y León, y también ha estado en Osa, en la zona de Puerto Jiménez, ha estado en Corredores, ha estado en Golfito, y la última vez que estuve, estuve en Cotobrús. Y de pronto, según lo que dice, la parte de asesoría del presidente es que estuvo en Cotobrús por el tema de la emergencia de Oto, pero Buenos Aires y Cotobrús, y Buenos Aires también estaba en el tema de la emergencia en esos momentos. Esto no es justificable. El jerarca municipal precisa que no entiende la razón por la cual el presidente no llega. Y sigue siendo Buenos Aires ausente de las visitas del señor presidente a Buenos Aires. Entonces, simplemente es una observación. No puedo quedarme como alcalde y líder de este cantón, quedarme callado ante la realidad que a ciegas todo el mundo lo puede ver, y que nosotros consideramos que hay factores que han venido afectando esa presencia del señor presidente de la República. Nosotros quisiéramos que el señor presidente venga a Buenos Aires como cuando vino a hacer campaña política, que estuvo en un programa de un canal local, sentado en un sillón, relajado, tranquilo, exponiendo su plan de gobierno, como amigo, así puede venir a Buenos Aires. Tanto de la alcaldía como por parte del consejo municipal, enviaron solicitudes para tener la presencia, pero a la fecha no reciben respuesta. Dijo que hace un año le manifestó que tras el viaje que hizo a Cuba, visitaría el cantón, pero a la fecha no se hace presente. Lo hemos hecho a través del consejo municipal, lo han hecho los grupos organizados, lo hemos hecho desde la alcaldía, pero no hay forma de cómo hacer. Precisamente el año pasado, cuando yo asumí como alcalde, tuve una reunión con él a los 15 días después de que asumí como alcalde, y me dice, don José, voy a una gira a Cuba y cuando regrese de Cuba me reúno con usted. Me imagino que, no sé si ya regresó porque todavía no se ha reunido conmigo, más por la situación que se está dando en Buenos Aires en ese momento. Yo estoy esperando que regrese de Cuba para que se reúna conmigo porque hasta el momento no lo ha hecho. El alcalde indicó que aunque en el cantón hay problemas en los territorios indígenas, eso no significa que sería mal recibido. A mí me preocupa que emisarios o gente que sea parte de la parte del cuerpo de asesores del señor presidente, le hayan dicho cosas que no son, ¿verdad? Y nosotros quisiéramos porque de pronto que el gobierno... ¿Cosas como qué? Es posiblemente una de las situaciones que nosotros hacemos, o por lo menos hemos analizado, de que la situación que se vive en territorios indígenas, entre grupos diferentes, de diferentes intereses, haya provocado que el señor presidente, pues de pronto piensa que si llega a Buenos Aires lo vamos a apedrear. Y no es así. Y Buenos Aires tiene muchos otros problemas por los cuales debemos de preocuparnos. Entre eso el tema del desempleo, entre eso el tema de cómo podemos nosotros mejorar el ingreso económico por tantas zonas de protección que tenemos en el cantón de Buenos Aires, entre tantos temas que tenemos. Rojas espera que el mandatario recuerde que existe Buenos Aires de Punta Arenas.